¿Qué tal hermano? ¿Cómo estáis? ¿Qué andas haciendo? Bien. Estaba bajando. ¿Cómo te ha ido hoy? Pues ahí vamos. Sí, ¿te han comprado más? Sí, pues me ha advierto mal a ver. ¿Alguna vez te ha tratado mal? Sí, la mayoría lo he visto. Por ahí hay unos más que otros que creíos. Pues la gente trata de humillar a uno, pero que se quede adelante. ¿Cómo estás? ¿A ti te gusta la sorpresa? Me diste una. Hacierlo solo un momento. Estamos en la Villa Rosario una vez más. Vamos a poder hacer una sorpresa. A esta vez una persona que sin duda los límites solamente están en nuestra mente. Una persona que a pesar de sus condiciones sale todos los días a trabajar. Y a poder ganarse su día a día. Hoy queremos sorprenderlo. Todo lo que está en esa camioneta es puro. Todo eso que está en el puro. No te lo crees todavía. Que tenga las manos buenas y que pueda trabajar que lo haga. Que eso es muy bonito ganarse la vida. Con el sudor de uno. ¿Tú cómo te sientes? Bien. ¿Estás contento? ¿Ya tenés bicicleta? No, porque yo todavía no me creo esto. ¿No te lo crees? No. ¿Tú lo crees todavía? No. ¿Qué más? No. No.